Muy buenos días a todos. Gracias por seguir con nosotros en esta última jornada dedicada a la comunidad de Ashkenazí. Y esta en particular es sobre el arte que ha producido la comunidad de Ashkenazí, no solo en México, sino desde Europa. Y pues es para mí un honor presentar a nuestra invitada que nos impartirá una conferencia muy interesante. Ella es Natalia, Natalia Gurby Chocón, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Su especialidad y el objeto de su inagotable curiosidad es, como lo denota su obra, La Historia de los Inmigrantes Ashkenazíes en México. Es autora de La Memoria Rescatada, La Izquierda Judía en México, Freibelt, y La Liga Popular Israelita, 1942-1946, publicado por la Universidad Iberoamericana en 2004. En Yiddish suena mejor, es otra de sus obras, y se refiere al Yiddish en la vida cotidiana de los judíos mexicanos, que también está publicado aquí en la Universidad Iberoamericana. Es coordinadora y coautora de los libros sobre el judaísmo mexicano, diversas expresiones de activismo comunitario, también publicado por la Universidad Iberoamericana en 2009. Y en últimos tiempos ha sido coordinadora de dos obras muy interesantes sobre las mujeres judías en México. El primero es Tejidos Culturales, Las Mujeres Judías en México, editado por la Universidad Iberoamericana de 2016. Y Tejidos Culturales y Tejidos Culturales, Las Mujeres Judías en México, también publicado por la Universidad Iberoamericana en el año 2002. Y quiero hacer mención especial de su obra de la Universidad Iberoamericana en 2020, que es una visión muy interesante sobre la cultura yiddish, sobre la lengua yiddish, los relatos, que hemos tenido el gusto también de presentar en esta semana. Hoy nos presenta una conferencia muy interesante sobre el teatro yiddish en México, del periodo de 1930-1945. Así que, pues sin más, le doy la bienvenida, le agradezco por estar aquí en esta jornada que se inspira en el arte de las comunidades judías escenasíes. Y, por favor. Muchas gracias, José, y muchas gracias a mi distinguido público. Y también quiero agradecer mucho a Raquel, que me vino a acompañar, como siempre, en esta plática sobre el teatro. Y quiero hacer mención especial de lo maravillosa y fructífera que fue esta semana, del respeto de esta universidad, del Departamento de Historia, y especialmente del programa de estudios judaicos dirigido por Cosset, que, como le dije cuando llegué, es una yiddishista no judía, y es una judía no judía, por su interés, su entusiasmo. Y muchas gracias, y muchas gracias, Cosset. Quiero hablar de un periodo muy especial de la comunidad judía, que si se estudiara solamente el teatro yiddish, en mi sentir, se podría, digamos, estudiar la historia de la comunidad judía en México. Sus intereses, su amor por la cultura, su amor por la cultura, como unos migrantes que llegaron en los 20, de hecho, estas conferencias son como un homenaje a los 100 años del establecimiento de la comunidad judía en México. ¿Cómo unos inmigrantes pudieron reproducir en un país extraño, en tiras extrañas, todo lo que ellos habían vivido en Europa? Trajeron cultura, publicaron libros, hicieron escuelas, partidos políticos, al mismo tiempo que trabajaban, continuaban con su hermosa labor de proveer a ellos mismos y a sus familias de algo muy profundo que es la cultura judía. El teatro yiddish fue, como se llama esta plática, un hogar entre reflectores. ¿Por qué? Porque entre esos reflectores, estos judíos reproducían la vida en Europa y al mismo tiempo vivían una etapa muy especial y la proyectaban a todos aquellos migrantes que habían perdido todo al dejar sus casas allá, menos su lengua. Entonces, el teatro, por eso se llama el teatro yiddish en México, porque la importancia de ese teatro era la lengua. Cada judío que llegaba a ver las obras de teatro se sentía como que tenía ahí su hogar. El título que le puso Cosetta esta semana es Nú, Vos Herzag. Bueno, entonces, ¿qué hay de nuevo? Y cada judío llegaba al teatro, no solamente a ver la obra de teatro, sino a preguntarle al otro, bueno, Nú, Vos Herzag, ¿cómo te ha ido? ¿en qué trabajas? ¿qué haces? Y yo quise recuperar esta vida que quizás no haya sido tan fructífera, no fue tan grande, tan importante por muchos, muchos problemas que tuvieron, por la falta de público, era un público pequeño. Si tomamos en cuenta que en ese periodo que yo relato, había ocho mil judíos, digo, ocho mil judíos en México, y de esos ocho mil judíos, pues la mitad eran niños nacidos en México, que empezaban a perder la lengua. Entonces, un puñado de judíos se abocó a ir y a llenar esos teatros. El teatro irish. Primero quisiera platicarles sobre el teatro irish. A pesar de que la cultura judía es, pues, milenaria, el teatro irish es muy nuevo. Estudiosos creen que no se difundía el teatro en los primeros milenios de la cultura judía, como era el teatro griego, el teatro romano, otros teatros que hubieron, las culturas, y también en la Edad Media, el inglés, el teatro de Inglaterra, el italiano, el español, eran tan famosos. Por la prohibición judía, en los diez mandamientos, de no representar la imagen de Dios. Entonces, probablemente por eso los judíos no se dedicaron durante mucho tiempo al teatro. Pero después empezaron a tener una influencia de afuera, en el medioevo. Se han reportado grandes, digamos, no escritores, pero grandes dramoyistas o grandes personas que se dedicaban al teatro italiano, que eran judíos, que nunca destacaron, pero no era en el ámbito judío. Era en el ámbito italiano, en el ámbito español, pero no en el ámbito judío. Las primeras, primeras representaciones que podríamos decir que es un incipiente, digamos, rasgo del teatro son el Purimspiel. ¿Qué era el Purimspiel? El Spiel, la traducción es como una obra, como un juego. Pero eran que anualmente, cuando se festejaba la fiesta de Purim, se hacían representaciones de la historia de la Megillah, la historia de la reina Esther, que salva a su pueblo, del enemigo Amán, y de la fiesta que se hace después de haber sido, digamos, liberados de esa sentencia de muerte. Entonces, los judíos de los diferentes pueblos hacían unas representaciones, al principio eran las representaciones de la historia de Purim, pero después las representaciones eran, pues, de la vida cotidiana, de lo que sucedía en los retalajes en los pueblos, y la gente esperaba con un fervor esa temporada, porque llegaba la primavera, porque llegaba la fiesta, y porque llegaban estos, digamos, estas pequeñas obras que eran el Purimspiel. Pero en el siglo XIX, cuando entra, digamos, la etapa de la modernidad, surge un como interés específico en el teatro. Algunos judíos ya ilustrados, iluminados, que estaban dispuestos a acogerse a las culturas que los rodeaban, empiezan a unirse a grupos de teatros no judíos, empiezan a tomar clases de teatro en la Rusia zarista, que hay grandes, grandes estudiosos del teatro, pero después regresan, regresan, y les voy a leer un pequeño poemita de Abraham Raizden, un grandísimo escritor, para ver cuál era el sentimiento que tenían hacia el Yiddish. Yiddish, idioma y lengua mía, milagro de mi continua permanencia, entre extraños aquí y allá, eres mi hogar en cada lugar. El teatro Yiddish, el teatro Yiddish, ocupó un lugar relevante en la vida de los inmigrantes judíos, un espacio para el aprendizaje, el entretenimiento, refugio para las añoranzas, un lugar para reír y llorar, para reunirse con los propios conocidos que también extrañaban el Yiddish. La frase que muchos citan y que decían es avimetresa, era como encontrarse nuevamente en casa, por lo menos nos reencontramos en este espacio. El teatro Yiddish moderno surge en el siglo XIX a mediados, cuando un, al que se le llama el padre del teatro Yiddish moderno, Abraham Paul Faden, que era un gran conocedor del Yiddish, del hebreo, en esa época se le podía hasta llamar sionista, por su amor por la tierra de Israel, cuando el sionismo era muy incipiente, y él regresó, digamos, a su pueblo y empezó a organizar trupes. Esos grupos itinerantes que iban de un lugar a otro, que no nada más era el teatro, eran saltimbanquis, eran payasos, eran cómicos de la lengua, eran grupos así que se movían, y algo que nos tiene que llenar de orgullo es que es un grupo que aceptaban a las mujeres, todas esas mujeres que por algún motivo no querían estar en la comunidad, y los hombres obviamente, que no se sentían a gusto en su comunidad, y afuera tampoco se sentían a gusto, empezaron a formar estos grupos, y la mujer, la mujer era bien aceptada. Eran familias itinerantes, se casaban entre ellos y continuaban. Y este compositor le ponía música, le ponían música a sus amigos, a sus canciones, y él empezó a hacer obras muy, de poco valor, digamos, si hablamos de valor intelectual, de poco valor, pero de gran importancia. Hay una obra que se llama Shulamit, que es una opereta, una ópera, en la cual se rescata una canción que se sigue cantando hasta hoy. Él habla de Shulamit, una princesa en la época del segundo templo, antes de la destrucción, y se enamoran de ella, y la engañan, y bueno, pero en esa obra que se llama Shulamit, también se habla del gran amor por la tierra de Israel, y esta hermosísima canción que seguro todos conocen, que se llama Roshink-Smith-Mandlen, Pasitas y Almendras, habla de una mamá que se llama, una viuda que se llamaba Sion, la hija de Sion, que está arrullando a su pequeño, pero al mismo tiempo se habla de la modernidad, porque dice, cuando crezcas, hijito, vas a ir en trenes, el tren era algo muy moderno en ese periodo, vas a ir en trenes y vas a ser un gran comerciante, y vas a ser un gran hombre. ¡Gracias! 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 Hermosísima canción, porque el teatro irish era lugar de distracción, escuela del pueblo durante muchos, muchos años. Él también escribió una, varias, como bodeviles que se han reproducido, inclusive hay una película, hace tiempo en Israel, que se llama Shnei Kumileml, dos kumileml, una obra sobre estudiosos de la yeshiva, muy simpática, y una obra que se llamaba Bar Kokhba, que es, bueno, el último, digamos, la última revuelta que tuvieron los judíos antes, después de la destrucción, pero con eso inició el enorme exilio. Y esa obra la presentaron en México en 1935, el Colegio Israelita lo presentó, y había cien, cien personas en escena, niños cantando, este, jóvenes hablando, y fue, y en idish. Este, como clásico de los judíos del mundo entero, y luego leí en el periódico, había críticas muy, digo, bueno, alabanzas a la obra, como una obra de un personaje así, como Wolfaden, fue puesto en un teatro por niños que nacieron ya en México, y por otro lado, los críticos que dijeron, ¿cómo se atreven a hacer una obra tan hermosa? Y, este, y banalizarla con esos niños que ni hablan idish, que no saben ni cantar, bueno, pero de todas maneras, este, fue, fue una obra importante que, que se publicó mucho en el periódico, que ese es otro de los grandísimos logros de esta comunidad, de esos periódicos, cuando ni siquiera tenían la tipografía para hacerlos, y tenían que ir a, a pedirle a sacerdotes que les prestaran, que tenían los, los, este, las, las letras en, de algunas publicaciones de las Biblias, y, este, en hebreo, y luego, bueno, pero ese es el tema para el periódico. Luego hay otro, enorme, enorme, este, digamos, escritor, que se llamaba Gordin, Jacob Gordin, que él hizo algo que a mí me parece comiquísimo, cuando ya no se le ocurría de qué escribir, se fusilaba obras de, de otros autores, nada más les cambiaba el nombre, inclusive de Shakespeare, y tenía el descaro o la ocurrencia, y todo ponía así, Farbese, Farquist, con Farbese, acortado y mejorado, así eran sus obras, y, este, por ejemplo, esta obra que fue muy famosa, que se llama Mireille Frost, que es una copia del Rey Lear, de Shakespeare, pero ubicado en una familia burgués, en, este, en Europa, y de una madre que trabaja, y de los hijos que, pues, no lo, no le corresponden, y le roban, y la, y la, bueno, al final la meten, porque ha habido varias, este, escenificaciones, al final la meten a una casa de, de ancianos, y se quedan con todo, la nuera sobre todo, este, esa es la que inspira, ¿no? pero esta obra, que se llama Mireille Frost, esta obra, ha sido representada en todo el mundo, y así, primero en irish, y tanto gustaba, que luego la pasaban en todos los idiomas, creo que son 35, traducciones de esa obra, de, de este, de Gordy, ¿no? que se ha presentado, este, estas son las escenas, de la, la matrona, la madre, y los hijos, peleándole ahí, y la, fíjense, la mamá, no aguantaba la nuera, porque la nuera, era muy moderna, y ya no le importaba, ni el, ni que el hijo, su propio nieto, que estudiara ni violín, ni que jugara ajedrez, ella le importaban, cosas más banales, vestirse bien, las joyas de la suegra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa obra, este, bueno, esa obra, también se presentó en México, después les voy a contar, también se presentó en México, ok, en, en irish, y luego en español, por grandes artistas, como Esperanza Iris, y después como Teresa, María Teresa Montoya, ok, ahora, eh, ¿qué pasa? Estas obras, pues son muy banales, son muy, las operetas muy, pues relatan de la vida cotidiana, no tienen nada de, digamos, de, del espíritu que estaba llenando de, 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 de inteligencia, los nuevos judíos, que querían, obras serias, obras importantes, como las copias de los grandes escritores, este, no judíos, y entonces empiezan a surgir nuevos, 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 este, escritores que hablan ya de temas más serios, de temas más profundos, de más intelectuales, y hay grandes, grandes actores, escritores, por ejemplo, este, Anski, que fue el compositor, bueno, que escribió el dibujo, este señor Anski, era un personaje muy, muy especial, él, eh, andaba, eh, recolectando la vida de los judíos, y se fue a todos los pueblitos, bueno, lo que es ahorita Ucrania, eso es donde estaban los judíos más, más pobres, más iletrados, más ignorantes, más, este, supersticiosos, para recabar su folclor, era un folclorista, y él andaba en, en 1900, antes de, todavía de la revolución rusa, en 1904, 5, 6, andaba con un aparato que no se los puedo describir, pero que grababa inclusive con fierro, las canciones, y escribió sobre todo el folclor, que ese folclor, empezaron a ver a, a Anski y a su gente, como traidores, y el, este, el, le quitó todo su material, y no le permitió seguir haciendo, todas esos, esos estudios, pues folclóricos, sociológicos, etnográficos, él era un etnógrafo, entonces, curiosamente, les quiero decir, todo ese material, parecía que se perdió, y era una lástima, pero en, los 60's, o no sé cuándo, cuando ya hubo un poco de apertura, en la Unión Soviética, resulta que todo el material está, casi todo el material está, la tristeza es que en esa época, yo, ni había hablantes de Yiddish, en la Unión Soviética, ni había interesados, cuando ya se abrió, hay un pocos, pocos estudiantes, que están recuperando, recuperando ese hermosísimo material, esperemos que lo logre, ¿no? Pero él, en 1920, escribe el Dibu, y el Dibu, son como sus memorias, de muchos de los mitos, de los, de las, digamos, las, las supersticiones, las cuentos, las canciones, y hace una obra, pero la escribe en ruso, y se la manda a sus amigos, no judíos, para, para que la, la, si la quieren presentar, entonces, uno de sus grandes amigos, que nos, era grandísimo, en el, en el teatro, pero no me acuerdo tras su nombre, le dice, mira, esa obra, la tienes que escribir en yiddish, a nadie le va a interesar, eh, los que sí se interesan, son los de la Bima, del teatro hebreo, ellos la traducen al hebreo, y llevan a Israel, y ahí la presentan, cuando a los dos años, muere, este, no, no se da cuenta, que su obra, se volvió universal, es una obra, que ha sido retomada, por muchos, muchos, pueblos, en muchísimos idiomas, y sobre todo, en yiddish, en México, también se presentó, eh, en varios lugares, inclusive me metía, con mi nuevo amigo Google, a Googlear, y este, y resulta, que la estaban presentando, en un teatro, hace, como ocho años, en un teatro, en este, en, por el norte, no me acuerdo si en Sinaloa, en Sonora, un grupo de artistas, la estaban volviendo a representar, yo escogí, un pedazo, de una película, que no, no encontré el teatro, y ese pedazo, obviamente, es una película, pero los actores, son los actores del teatro, que lo habían presentado, y de hecho, la película, pues, es totalmente teatral, es, el divo, es, viene de la palabra, pegarse, entonces, es un espíritu, que murió, por causas, pues, trágicas, y regresa a la vida, y se posiciona, es como el, ¿cómo se llama la película del, del exorcista, ¿no? Y se apodera, se apodera del cuerpo, en este caso, es un joven, que cuando no le permiten casarse con su amada, digo, es, les recomiendo que lo lean, o que le vean la película, este, no les voy a contar, él regresa, y se posesiona, de su amada, miren, estas, bellezas de, de, ¡ay! 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 Ella va a la tumba de su amado, le llora. Él se posesiona de ella. Ahora en la modernidad han habido muchas críticas porque dicen que se posicionan de la gente débil. Entonces, al posesionarse de una mujer, pues se está posesionando de alguien débil. Entonces, siempre hay críticas a todo. Pero aquí el alma de su amante, el Dibuc, regresa para posesionarse de ella y dice, el que cuenta la historia, en la mujer ha entrado un Dibuc, un demonio, digamos. Esta, cuando se presentó en México, un gran pintor que se llamaba Arnold Belkin hizo estos, digamos, esta era la escenografía de la obra. Este, esta y esta también. Este, otro de los, de los escritos modernos, digamos, se llamaba, que de un escritor que le di, que escribió sobre el golem. El golem, digamos, yo, yo solo tomé esto de, de la película alemana que se, que se dimó, de Paul Bechner, pero no, no es el, el espíritu del, del verdadero del, del golem. El golem es, el rabino de Praga, cuando ve que hay tantas matanzas de judíos, decide insuflar de vida a un hombre de arcilla. Y entonces le pone en la, en la frente, en la alef, la primera letra del alfabeto judío, que también es verdad, la primera letra de Met. Entonces le insufla de vida y él se levanta y empieza a matar, pero así a diestra y siniestra a los enemigos. Pero como es alguien sin, sin cabeza y sin inteligencia, luego se vuelve, se vuelve en contra de los mismos judíos, hasta que tiene que el rabino buscar la palabra Mem, que es también parte de Met, pero también es muerte y, y le, y le quita el poder a ese, digamos, ese monstruo este, digamos, como, como, luego dicen que ahí se inspiraron en lo de Frankenstein, para, para hacer la película de Frankenstein. Pero esa es parte del, del teatro que se volvió universal. Aquí está Virginia Fábregas, dije mal, es Virginia Fábregas, dije, me equivoqué. Es Virginia Fábregas la que presentó Mirele Efros y también, este, María Teresa Montoya. Y aquí hay algo, una anécdota, muy bonita. O sea, había una de las actrices que vinieron al Teatro México, a México, de que vinieron de Argentina para formar el Teatro Judío en México, que se llamaba Celia Zuckerman, Chile Zuckerman. Ella, este, Zuckerman, perdón, ya estoy cambiando. Zuckerman, ella fue, era muy amiga de María Teresa Montoya y muy amiga de las actrices. Y ella se presentó en el teatro y vio la obra y se quedó maravillada con la actuación de Virginia Fábregas, que ella era una persona grande. Y le dijo, entró a verla después al camarín, al camarín, bueno, ¿a dónde estaba? ¿Cómo? Al camerín. Al camerín, ¿no? Entró a verla al camerín y le dijo, me gustó tanto, tanto tu obra. Dice que sentí que la estabas diciendo en irish. No me di cuenta que la estabas hablando en español y Virginia Fábregas le contestó, efectivamente, dice, porque te quiero decir que todas las madres, todas somos iguales, las judías y no judías, y compartimos esos sentimientos. Esta es la señora que está del lado izquierdo. Ella es Sila Supermedia, ella fue la que entró al teatro. Ahora les voy a hablar del teatro en México. En México es una comunidad pequeñita. El teatro era, antes de la Shoah y de la terrible destrucción de todos los centros culturales, ya era muy importante en Nueva York, en Estados Unidos, y muy, muy importante también en Argentina. Tuvimos una hermosa charla de Susana Ascuras sobre eso. Era porque había muchísimos judíos, no se trataba del nivel cultural y nada, sino la cantidad que había y la integración que tenían. En México era una comunidad pequeña y un teatro pequeño, pero no por eso menos distintivo e importante. El primer intento por hacer un teatro fue muy, muy primario, en el 27, cuando los judíos acaban casi de llegar y estaban llegando. Y una obra de Jacobo Blanz, que también tuvo su hija acá. Pero esa obra, aunque tuvo mucho éxito, es un éxito de un día, dos días, cuánta gente iba a ir a ver una obra en Yiddish. Y ahí se estacionó por un tiempo el teatro Yiddish. Después, en 1930, llegan tres parejas de artistas que venían de Nueva York, de Buenos Aires. En Buenos Aires hubo una crisis en ese periodo y no había trabajo para los actores. Todos ellos, poblacos, llegan a México porque escuchan que en México hay una comunidad pequeña, pero muy interesada en la cultura. Y efectivamente se quedan aquí y los adoptan. Quiero señalarles que yo puse aquí el nombre de las mujeres para presentar este cartelón, porque por lo general en el periódico decían León Zuckerberg y señora. Morris Brown y señora. Morris Gelberg y señora. O sea, las señoras eran señoras, no tenían nombre. Pero bueno, ese es trabajo de otra índole, ¿no? Se presentaron, no tenían teatros propios como en Estados Unidos o como en Argentina, no había teatros propios, pero conseguían los horarios y aunque fuera más tarde una función, en los mejores teatros de México conseguían, como en el Teatro Ideal, donde presentaban, vean cómo está en iris, Teatro Ideal, Teatro Ideal. Y también quiero que noten algo. Las fotos de los, son dos obras diferentes, ¿no? Totalmente. Una es de Dostoyevsky, El crimen y castigo, que es una obra seria traducida al iris. Y otra es, puede ser un ladrón honesto, que eran bodeviles nada más, pero los periódicos, sobre todo en el 30 que empezaba, o 32 que empezaba el periódico del B, eran pues muy pobres los periódicos y los artistas. Entonces usaban las mismas fotos para todas las obras, podía ser una obra seria, podía ser una obra de bodevil y entonces se empieza, ya desde entonces se empieza a ver problemas obviamente con los espectadores, porque unos exigían tener un rato de diversión, de encontrarse con los propios y de reírse, y otros exigían obras serias, obras importantes, para que duducaran al público. Desde entonces ya el, digamos, el ocaso se proveía, se veía al venir. Había obras, como les dije, serias. Fíjense en las fotos, ¿no? Son las mismas fotos para todas las obras que las ponen. Además, en el periódico mal impreso, pues eran bastante, bastante, pues, este, digamos, difíciles a veces de ver la foto, ¿no? Las obras las empezaron a hacer en teatros importantes, las hacían tarde para que, en primer lugar, pudiera venir la gente que trabajaba todo el día. En segundo lugar, porque a veces no tenían, digamos, disponibilidad de los teatros, porque los teatros estaban ocupados. Algo muy importante, el Teatro IRISH de México, con artistas que hablaban el IRISH, también invitaban a los judíos de México que habían trabajado en obras o que habían nacido en artistas en Europa y complementaban el elenco. Pero no puede ser un teatro IRISH nada más, porque los tramoyistas, los que ponían las escenografías, los que dirigían la música, algunos de los músicos. Sí, el director era un director judío. Y miren, el director de orquesta era Kostakovich. Kostakovich fue una eminencia que luego empezó a trabajar en el Conservatorio de Música de México y llegó a dirigir la Orquesta de México. Y también los arreglos musicales los hacía el maestro Yifker, que luego fue maestro toda la vida de las escuelas judías, de maestro de música. Pero la combinación, el primer encuentro de esta gente con los mexicanos que los ayudaban, fue muy importante. Esta señora, vean la teatralidad, sus cejas, cómo se pintaba, cómo todo. Esta se llama Una boda en prisión. ¿Cuánto más tengo tiempo? Porque no, no, diez minutos. Bueno, entonces, porque les quería yo contar de qué se tratan las obras que son así como telenovelas, así dramáticas. Esta señora está en la cárcel y no puede salir y es la boda de su hijo. Luego, aquí está una obra de Scholem Aleichen que se llama Moshe der Griner. Este también es en el Teatro Ideal. Lo representa uno solo de los actores y fue muy bien catalogada y muy bien acogida. También el Teatro Herbeu, miren qué hermoso. El Teatro Herbeu tiene hasta el, bueno, no sé si siga ahorita dando muchas obras, pero se hablaba de que había fantasmas en él. Entonces, era así como que una historia muy difícil para los que ahí trabajaban que no querían entrar al teatro. Esta es una obra que se llama La Promesa, de Jacobo Gording, que alguna vez me gustaría que la conocieran. Ella le promete al marido viejo, rico, que no se va a casar nunca cuando él se muera y resulta que sí se casa, se casa con el administrador que quería el dinero. Luego le va muy mal y ella dice que todo es la culpa de que ella no cumplió su promesa. Y luego fíjense nada más las obras que empezaron a presentar porque si no, no iban. La Vergüenza de la Prostituta y Seidy Bucristo, que es ir a dónde te estás trepando, pero a veces es en el sentido... Entonces, este tipo de obras tenían que presentar para atraer a cierta población que venía a divertirse. Cuando ya les empezó a ir muy mal, empezaron a atraer artistas de Estados Unidos. Esta Clara Young, que era muy famosa en Estados Unidos, venía y ella hizo en esta obra que se llama Silencio, el rabino va a viajar. Hizo papeles de hombre, de mujer, hizo muchos papeles y también fue muy aclamada en los periódicos. Esta Young también hizo La Madre Eterna. Y luego también hay obras en el Teatro Orfeu a beneficencia de distintas organizaciones porque no se podían mantener de nada más el teatro. Entonces, por ejemplo, esta es una de beneficencia que se llama Dibrid y Luria, para el Kerenka Yemed o para ayudar al Comité de Ayuda Pro de los Refugiados de Europa. Entonces, empezaron ellos a hacer. Les quiero contar algo muy triste. Por ejemplo, esta señora Sila Zuckerberg, gran artista y muy de izquierda y una gran intelectual conocedora de la literatura, queda viuda muy pronto. Su marido muere de una gripa, muere. Y ella ya no puede seguir actuando porque se actuaba con el marido. Entonces, ella tuvo que dejar el teatro y ya no pudo. Vendía boletos, desayudaba a diferentes cosas, pero ya no pudo seguir trabajando. Y ya después, de un tiempo, se dedicó, digamos, a la labor comunitaria y hacía grupos de lectura, etcétera, hasta que se fue de México. También el Teatro Fábricas, que era un teatro muy elegante y muy importante, le sirvió para ellos. Y otro lugar, que es la Cuba XV, que es el Palacio de Mármol, era otra de las sedes, vean que hermosura, es donde estaban todas las organizaciones, vean que hermosura, todas las organizaciones, hubo ya todas, todas las organizaciones, y ellos también eran combinados, les pedían que vinieran a hacer este teatro y ahí también a ti. En el 37, bueno, estas son otras de las obras que presentaron, más obras. En el Teatro Iris también, que es un teatro de esperanza iris, que es el Teatro de la Ciudad, que es hermosísimo teatro, ellos tenían. Y el connotado y famoso actor y director de teatro, Maurice Schwartz, vino a México varias veces. La comunidad lo invitó a ver si trataba de organizar el teatro en México, pero eso demuestra que la decadencia del teatro no nada más fue en México. En México empezó muy rápido, porque la migración fue muy tardía, pero ellos, él venía de Nueva York porque ya en Nueva York ya casi no tenía trabajo, también empezaba a decaer el teatro. Él presentó varias obras en México y aparece un teatro del pueblo. El teatro del pueblo era del sindicato de electricistas, gente muy de izquierda, con lazos, con mucha gente importante de la izquierda mexicana, y en eso llega a México León y Betty Rabinovich, dos judíos de izquierda que tuvieron que salir huyendo de Francia. Ellos eran polacos, pero fueron a Francia y por su militancia política tienen que venir. Él tiene un hermano en México y los invita a venir. Lo importante de ellos, aparte de su valor propio, tenían su propia compañía. Ella era la importante en esa compañía, Betty, y el marido llegó a esa compañía después, pero lo importante, la primera actriz, hija de los dueños, era ella. Ellos son padres de Fanny Rabel, la grandísima pintora mexicana de la familia de los Fridos, muy amiga de Frida, de Frida, y también de la otra hermana era periodista, también muy importante, y ellos por un tiempo, pues digamos, renovaron el Teatro Yiddish en México y se presentaban en el Teatro de Artes con obras más, digamos, más profundas y otra vez levantaron, levantaron, digamos, la audiencia en ese teatro, pero pues poco a poco la gente tenía que, aparte, miren, esas hermosas fotos me las prestó su nieta, es una actriz, se llama Paloma Oldrich, una actriz, ella me prestó las fotos, la nieta, retomó el trabajo de mis abuelos. Estas fotos también me las presentó, están sus abuelos en diferentes obras, que ella ya no sabe ni qué horas eran, pero las fotos son muy bonitas. También el Teatro de las Artes, estas son diferentes obras que se presentaron, y Leonid Sokolov, que también era un actor americano, venía a ayudar, y empieza el ocaso del Teatro Yiddish en México. Son varios los motivos por los que el teatro en México se termina. En primer lugar, la poca audiencia, los, digamos, actores tenían que trabajar arduamente y luego presentar las obras. Luego, la pugna comunitaria de qué tipo de obras hay que presentar, que siempre vivían ellos preocupados, si les iba a gustar al público, no. Otro problema era la competencia. Empezó el cine y era más barato, era más accesible, y entonces ya los jóvenes de la comunidad que podían haber ido al teatro ya no, ya no, este, querían ir al teatro, querían ir a ver a Jorge Negrete y a los grandes actores mexicanos y las películas gringas que esas se presentaran por más, todavía más. pero el teatro con esos actores, digamos, tenesión, pero estos, digamos, directores de teatro y actores se convirtieron en maestros de la comunidad, en el deportivo, en las escuelas, daban clases y por un tiempo pequeño se siguió el teatro en Yiddish. En eso no me voy a meter porque sí hay gran riqueza y hay actores que todavía viven y me reclaman que por qué no hablo de ellos, pero es otro tema y este, hubo teatro en Yiddish en el deportivo, teatro yiddish en teatros también, actores, jóvenes que se querían dedicar a eso, pero en general el teatro yiddish pasó rápidamente cuando presentaron el diario Diana Frank, primero se presentó en Yiddish y luego, luego cambió al español, inclusive María Teresa Montoya también presentó, pero ya en español con la actriz judía Rebeca Uniquel que es tía de Mónica, ella representó el papel de Diana en el teatro digamos normal, no en el teatro yiddish, lo presentó en español. En el deportivo siguió viendo teatro en Yiddish y luego pasó al español, pero yo creo que estos actores dejaron una impronta en la comunidad porque el teatro sigue siendo de gran significancia, tiene un gran significativo y hay muchachos, hay un, digo, hay un como concurso de teatro en el deportivo, el teatro, sea temas judíos o no, pero el teatro sigue vivo en México y yo quisiera, lo que quise pues rendirles un pequeño homenaje a estos actores que tanto hicieron por el teatro. Bueno, esta es una música del teatro. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción es de Itzik Manger, otro grande, grande de la literatura y era una obra de teatro que se presentaba, que es el judío, el pequeño judío con su violín, presenta toda la orquesta y fue también una obra muy presentada en muchos escenarios. Y también se hizo después una película. Pues muchísimas gracias a mi hermosa audiencia y gracias a José y sobre todo gracias a Rafael que se levantó temprano para recibir saludos. Muchas gracias Nati. Sí, de verdad que es fascinante este tema que tú has estudiado y pues que nos habla también de una realidad familiar, ¿no? Que también es parte de esa extinción quizás que ya esas grupos de familias que hacían teatro en otras áreas del arte, como en el flamenco, como en artes tradicionales donde toda la familia está involucrada. Y todo es una entrega y un sacrificio que ninguna persona contratada quizás puede hacer, ¿no? Entonces, pues un mundo entrañable que tuvo conexiones con el cine mexicano, con la vida social en México. Y pues las temáticas ya vieron que son increíbles, que han trascendido a la cultura universal, como el dibujo. Así que hay que acercarnos al teatro irish que Natalia ha estudiado. Pueden leer su artículo en el libro de Mujeres Judías en México. Ahí también hay una, pues un resumen de lo que ella ha investigado. Y qué otra recomendación nos harías para quienes se quieren acercar al teatro. Al teatro o en la literatura es enorme, ¿no? Es enorme. Depende de las épocas. Hubo, por ejemplo, Franz Kafka, que era un apasionado del teatro irish y siempre le recriminó a su papá no haberle enseñado irish. Él iba y se metía ahí en Praga para ver el teatro en irish. O sea que hay muchas, muchas cosas, muchas sorpresas por rescatar. Gracias, gracias Natalia. Pues nos despedimos, vamos a continuar con la jornada. Y gracias a todo el público que ha estado aquí con nosotros.